Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En esta ocasión nos encontramos en Pechón, una localidad del municipio de Valde San Vicente, en Cantabria. Hoy vamos a retomar el geocaching después de todos estos meses sin salir de exploración. Los lugares abandonados ya volverán dentro de muy poquito, pero hoy comienza la nueva temporada de geocaching. Ya habéis visto el paisaje tan bonito que tenemos. Tengo detrás el castillo de Rudi, es una de las vistas que tenemos desde este caché. A partir de aquí tenemos 20 metros aproximadamente, igual algo menos. Lo escondieron el 5 de septiembre de 2009 y es de tamaño regular, es decir, mediano. El castillo no se puede visitar, es propiedad privada, por eso estamos aquí, por eso han puesto el caché aquí. Y la pista que nos dan es que no hay que arriesgarse para nada ni asomarse al acantilado. Vamos a por él. Voy a dejar la mochila. Ah, ya le veo. Está en una bolsa negra justo ahí debajo. A ver, dame la mano un segundo. Es que hay piedra. Vale. Vaya, sitio donde lo has metido. Ahora que no sea esto. Ah, es un ñordo. Pues hay un papel justo ahí al lado. Sí, sí que es esto. Vamos a salir. Dame la mano. Ay, que se me salió la tirita. Veamos. Vídeo patrocinado por... Ay, un caracol. Este lo dejamos aquí. Aquí tenemos el caché desde el 2009. Está aquí. El castillo de Rudi. A ver, este es el logbook. Mira qué libreta más mona, ¿eh? Sí, y qué bien cuidado está. Sí. Está seco, ¿eh? Hay que decir que está seco. Una bolsa para recoger las heces de tu mascota. Las cacotas. Bueno, no hay mucha cosa. Un sobre de ketchup. A ver, ¿cuándo caducó? En el 2019. Noviembre del 2019. Hay mucha... Pero una de las reglas es no dejar perecederos. Puede dejar ni esto, ni en teoría. No deberías dejar esto. Porque ya me dirás tú quién lo va a coger. Ni cosas de estas. Pero bueno. Es un caché pobre. Seguramente cuando lo puso el propietario estaba bien. Pero luego mucha gente se dedica a meter mierda. Vamos a ver quién fue el último que lo encontró. El 11 de enero del 2020. Héctor, Juana y Coco, pone aquí. Pues voy a coger el boli. Bueno, no tengáis en cuenta mi letra porque es que estoy aquí haciendo malabares. Y el triángulo ese que has hecho en medio cuadrado. Esto es muy importante. Bueno, decir que no cogemos nada. Ni dejamos... Bueno, dejamos algo. Bueno, he traído cositas pequeñas y por ejemplo una peonza que es pequeñita puede entrar ahí. ¿Dejo la peonza? Sí. Pues dejamos la peonza que es como un poco más llamativo. Y nada, a devolverlo a su sitio ahora. A volver a pincharse. De pinchar. Bueno, fijaos lo que me he hecho al salir de casa, ¿eh? Ya la hemos liado. Me he pillado con la puerta del coche por si me veis con el dedo vendado. Que voy a dejarlo, ¿no? Sí, lo dejo yo. No, da igual. ¿Quieres pinchar? No me he pinchado tanto, ¿eh? Parece que estás haciendo pis. ¿Te has hecho pis ya? No. He pinchado un poco, ¿eh? Pero tampoco tanto. Parece que te vas a pinchar mal. Se me sale la tirita. Pues nada, continuamos. Vamos a por el segundo caché. La cueva aquella, ¿la ves en la pared aquella? Go. Bueno, habéis visto que no llevamos mascarillas y es porque aquí no hay peligro de poder contagiar o contagiarnos de otras personas. Y es que no hay ni un alma alrededor. Como podéis ver, no hay nada. Estamos aquí solos en este paraíso y no hay necesidad de llevarlas. Sin embargo, las llevamos en la mochila porque ya sabéis que hay que llevarlas siempre. Así que nada, vamos a continuar. Fijaos qué gallinas más raras hay aquí. Es una gallina acuática. Si habéis visto Nemo, esta es la que dice... Mío. 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 Bueno, familia, como acabamos de coger el primer caché, tenemos que desinfectarnos las manos. El cámara también se las va a desinfectar. Como acaban de quitar el estado de alarma en España y hace tan buen tiempo, pues está todo el mundo por ahí. Así que en este vídeo vais a ver otros dos cachés, otro día distinto, en otro sentido distinto. Qué bien huele. Así muy bien. Perfecto. Y aquí hay una mascarilla que está en el municipio de Alfonte Lloredo, porque aquí vamos a encontrar nuestro segundo caché. El otro día había mucha gente, hacía mucho calor y no podíamos buscar los cachés que queríamos. Así que hemos venido aquí. No sé si se verá, pero de fondo tenemos el refugio, la mina, en la que estuvimos explorando y buscando otro caché en su interior. No sé si os acordáis, tenéis el vídeo en la descripción y en el primer comentario de este vídeo. Y como veis, estamos justo enfrente. Hoy hemos venido a otro refugio de nazis, que tiene que ver con este de allí, y es un refugio de nazis y también de avituallamiento de submarinos alemanes U-Bot. Está relacionado, así que no tengo nada más que decir, simplemente que este caché está escondido justo aquí abajo. La pista que nos dan es que tenemos que buscar con cuidado y respetar a los que descansan en paz. Además, es de tamaño pequeño. Bueno, vamos a buscar por aquí. Si no, me imagino que estará por aquí, pero yo creo que estará justo debajo. ¿Se lo está mirando? No, pues aquí evidentemente no es. Aquí hay una bolsa negra. Yo no sé si será el caché o será otra cosa. Miedo me da. Veas, de mi cara de asco. ¿Será esto? Sí. Uf, menos mal. Ese es el caché lleno de arena y escondido en el 2018. Vale, vamos a abrirlo, a ver si se ha conservado bien. Tenemos el logbook, estos son llaveritos o algo así. Parecen manualidades, ¿no? Llaveritos, un silbato y mierda. Estoy, vamos, de una leche por eso. Aquí hay un lápiz, a lo mejor. Firmamos con el lápiz, a ver quién es el último. Equipo Freidoras fue el último grupo que vino el 8 de marzo de este año. Justo antes del confinamiento, ¿eh? Sí. Vale, hoy es día 26 de junio de 2020. Vale, listo. Pues nada, vamos a guardarlo otra vez en su sitio. ¿Qué es esto? Quiero ver qué es esto. Ah, pues no sé. ¿Esta foto? Es un difunto. Bueno, lo voy a guardar y quiero que dejemos algo aquí por contribuir. Sí, vamos a dejar algo. A mí me gusta siempre dejar cosas porque ya que la gente no tiene dos dedos de frente y mete mierda y se lleva lo bueno, pues a mí me gusta contribuir. La linternita. Vamos a dejar esta linternita que puede ser útil. La dejo sin pilas. Creo que no la metí pilas porque las pilas ya sabéis que se estropean. ¿Esto no es? ¿Cómo mete minutos aquí? Tiene 20.000 vueltas. Vale, la dejo sin pilas porque si no ya sabéis que se puede estropear si se queda aquí mucho tiempo. Y sí, sí que funcionaba. A lo mejor hago como el resto de gente y lo meto aquí, que es para protegerlo un poquito más. Ahí estamos. Nada, lo cerramos. ¡Gracias! 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 Tenemos que subir por aquí y vamos al siguiente caché. Bueno, ya estamos en el lugar. En el que vamos a buscar nuestro tercer caché. Seguimos en Puerto Calderón, en el municipio de Alfoz de Lloredo. Detrás de mí tenemos un antiguo molino. Como veis, suelta agua formando una cascada. Bueno, este caché se llama La Canaleja y es el nombre de este lugar porque es un entrante del mar. Aquí queremos volver cuando haya bajado el mar para poder disfrutar y hacer algunas fotos ahí en la playa porque es un sitio muy bonito para venir de relax. El caché que vamos a buscar ahora fue escondido el 9 de septiembre de 2018 y es de tamaño pequeño. La pista que nos dan es al final del muro. Así que yo creo que por aquí no va a ser igual esa ahí arriba. ¡Gracias! 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 Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado, pero al final Fer… Un poquito. Por intuición más que otra cosa. Ahí veis la bolsa y la tapa del caché verde. Vale, ponle si quieres por aquí y hoy firmas tú que te lo mereces, que la has encontrado tú. Tiene buena pinta y es de la misma persona que el anterior, que el primero no, pero que el anterior sí. Uy, este tiene alguna cosilla más. Está un poco húmedo, eh. A ver quién es la última persona que lo ha encontrado. Asmarla. Asmarla, 16 de febrero de 2020. Y debajo pone José Gón. José Gón, sí. Tiene alguna cosilla, ¿veis? Pero esto, al ser de papel, pues está un poco húmedo. Y bueno, mejor que el otro sí que está, eso sí. A mí me gusta dejar cosas, sobre todo por si vienen niños detrás. Que se lleven las mismas sorpresas y la misma ilusión que yo me he llevado cuando empecé con esto. De niños. Eso es. 26, ¿no? 26 del 6 del 2020. Madre mía. Firmado. ¿Qué pasa? Es que se deshace. Ah, ya. Bueno, yo voy a contribuir y voy a dejar un juguetito de cuando era pequeña en este caché. Porque eso, a los niños les hace ilusión. Bueno, yo voy a meter este juguetito que es de cuando era pequeña. Yo creo que me lo dieron en algún restaurante de estos de comida rápida. Esto tiene un imán y le vas poniendo a la muñeca las prendas de ropa y tal. La verdad es que me hizo mucha gracia, pero ya es hora de soltarlo para otro niño. Bueno, pues lo dejo aquí para contribuir y que tenga alguna cosita más, que está muy pobre. Y lo volvemos a colocar en su sitio. Es que no hemos traído ninguna bolsa hermética, si no hubiéramos metido este también. Sí, además es que está aquí, fijaros, donde está el acantilado, el mar, el salitre, la humedad y todo. Claro. Así está. La bolsa. La bolsa está... Bueno, que no hay bolsa. Bueno, la bolsa es para camuflarlo. La verdad es que si no conoces el geocaching y ves una bolsa ahí con cuatro piedras, te piensas que es otra cosa. Te piensas que es el baño. Pues ahí está. Siempre hay que dejar lo mejor de lo que nos encontramos, ¿eh? Eso es. Parece que vamos a hacer urbex. Ya. Es verdad, hay un paraguas ahí, ¿eh? Se parece bastante a urbes, ¿eh? Por los colores. Y tenéis a urbes dentro de 10 años. Cascarrabias. Pero sí, por los colores, sí. Y el tamaño. Mirad que cerdas la gente. Han colgado la mascarilla ahí. Bueno, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estos tres cachés de playa porque hemos estado en dos zonas diferentes. Dejadme en un comentario también si os ha gustado esta nueva forma de grabar, donde os enseño más cositas además del caché. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos al canal para no perderos ninguno de los reportajes tanto de geocaching como de videojuegos como de los lugares abandonados que van a volver muy poquito. Muy poquito. Dentro de poquito. Que van a volver dentro de muy poquito. Y nada más que decir, nosotros nos vemos los martes y los sábados a las 7 y media de la tarde, hora española. Adiós.